bien chicos les voy a contar qué va a pasar en la parte 4 de este capítulo de la rosa de guadalupe sin imágenes por tema de copyright lo pueden ver con imágenes con reacción en mi canal o sin reacción a través del canal oficial de la rosa de la rosa guadalupe parte 4 alex pone su vida en riesgo por las deudas bueno alex llega de la calle acuérdense re paranoico piensa que le van a hacer algo pero nadie le va a hacer nada cuando entra a la casa encuentra una rosa que se la dejó la virgen de guadalupe cuando la novia le pidió ayuda a la virgen él quiere que se la dijo su ex pero en realidad la dejó la virgen de guadalupe ahí la novia está siempre ayudándolo como que está siempre encima de él lo viste lo trata de vestir con lo que tiene y bueno trata de apoyarlo y hacerlo entender que tiene un problema y es comprador compulsivo pero el tipo como que no lo entiende bien después tipo pasan los días y el álex este está en la casa y le llega una nota por abajo de la puerta y es que le van a echar finalmente de la casa o sea se tiene que ir bien y el tipo necesita dinero y cada vez está peor más en la ruina y bueno ya no sabe cómo salir de este problema entonces lo que hace el tipo es grabar un vídeo y dice que ya está cansado que ya no sabe cómo solucionar este problema y que la única manera de poder salir de este problema es que él se petizó y o sea se mande con jesucristo para no usar ninguna palabra entonces se empieza a despedir del padre de la madre de la ex y tipo ven ese vídeo que creo que lo manda por whatsapp no sé por qué resocial lo manda y la novia se pone como loca y se va corriendo igual no es la novia porque es la ex pero bueno usted me entiende la ex tipo del vídeo y va corriendo a la casa de él es bien mientras él más ha seguido llorando la tipa estaba de compra tira todo el piso se va corriendo y cuando él está en la casa está llorando y agarra una chile y decide bueno no voy a hacer nada por política de youtube ustedes me entienden hace eso y el tipo terminaba pero no está no está m o sea no está a mover la palabra la novia dio a la ex que va para la casa lo ve ahí que está como tirado en el piso pero como que tiene pulso entonces se pone a gritar como lo caja aus y auxilio ayuda ayuda no sé qué y termina llamando a la ambulancia y finalmente lo terminan llevando al doctor bien ella busca ayuda no llena del doctor y en el doctor él como que está ahí con la madre y el padre y finalmente terminan despertando cuando él despierta el padre le pide perdón a él por no saber cómo apoyarlo porque él creyó que porque le había dado todo ya lo había apoyado mucho y no no se dio cuenta que aunque ella sea adulto necesitaba ayuda porque acuérdense que la ex de él le había dicho al padre que él era comprasó comprador compulsivo el padre tampoco lo supo entender y no lo quería apoyar ya que era grande bien bueno pero el padre le pide perdón la novia está ahí con él y le cuando despierta le dice que tiene un problema que por favor vaya a terapia bien y él termina aceptando y la terapia porque como se quiso petit suis quiere salir o sea quiere curarse de esto que tiene bien entonces el tipo agarra y empieza a ir a terapia con la novia bien la tipa que le da terapia a ver le pregunta a ver si él ha sufrido de chico y él se pone a recordar y de chico que le sucedió a él cuando era pequeño se le incendió la casa entonces una de no sé creo que era ganada no sé bien quién era cuando se está incendiando todo el niño estaba y ella como que dio la vida por él como que lo salvo bien y él sufrió mucho con eso aparte de eso el padre no le daba mucho cariño entonces la psicóloga la que le da terapia le explica a él que en realidad él como de chico no sufrí o sea como de chico no le dio un tanto cariño y mucha atención si le dan cosa material y todo nunca le faltó nada en ese sentido pero le faltaba amor como que él llena ese vacío gastando compulsivamente entiendo lo que yo le dio entonces bueno él compra y compra y cree que comprando compulsivamente va a llenar ese vacío me entienden de amor de lo que le hace falta pero no no lo va a ser sino simplemente que se lleva a la ruina y con terapia como que la va llevando y bueno lo van a ayudar con esto bien que termina pasando le terminan explicando lo que él tiene y bueno después de un tiempo el tipo este se termina curando y empieza a trabajar empieza a hacer las cosas bien termina zafando de algunas deudas que debía no ha pagado todo pero lo que ha podido pagar lo para porque ahora ha vuelto a trabajar pero la diferencia es que como se trató no anda gastando compulsivamente en cosas innecesarias entonces como que él poco a poco va a poder pagar lo que debe no se va a salvar de las deudas que debe obviamente hay abogados de por medio él tiene que cumplir con eso pero si él también va a cumplir sólo que ahora no se le va a hacer tan difícil porque no está gastando compulsivamente en cosas innecesarias y bueno el padre lo apoya la pareja lo apoya él termina volviendo dio la pareja porque volvió con la ex después de todo esto terminan volviendo y bueno el padre trata de ser más cercano de la madre y como que le dan mucho cariño y tratan de estar pendiente a él pero él termina curándose que es lo importante de este problema de andar comprando compulsivamente en cosas innecesarias y termina el capítulo suscríbanse compartan el vídeo tiene la campanita está completo en el canal oficial de la rosa guadalupe si lo quieren ver sin reacción o con reacción en mi canal de youtube bien dejemos esto por acá este es mi facebook por si me quieren seguir acá pasó 24 7 bien están completos también los capítulos en la pista de comunidad los comparto todos bien bueno dejemos toca